Un cortocircuito en el sistema eléctrico de una humilde vivienda, propiedad de doña Lucía Elena López, pudo ser la causa del voraz incendio, que en fracción de segundos lo redujo a cenizas. Acababan de salir ellos, ella para el otro lado a hacer rosquilla y el señor se había ido a Sabana Grande a cortar guineo. ¿En cuestión de minutos que se quemó la casa? Sí, fue rápido. Cuando avisaron los vecinos, ya se había quemado. Ya que nos levantamos nosotros a echar agua, ya estaba en llamas la casa. Le hacemos un llamado a la gente de buen corazón, que si está en manos, ayudarle a ella y a los niños, que les ayuden, porque quedó sin comida y sin nada, sin sus cosas de la casa. ¿Cuántos niños vivían aquí? Tres niños. Uno, aquel chavalito de siete años, un niño de dos años y la otra chavalita que estaba al otro lado, trece años, tiene. A pesar del rápido actuar de vecinos y los bomberos unificados de Rivas, las pérdidas materiales fueron totales. También se reportó que dentro del inmueble perecieron animales domésticos. Nosotros acudimos al llamado de la población y en un tiempo estimado de ocho minutos de respuesta desde el monte San Juan hasta acá. Parece que la vivienda estaba construida a base de material de alta combustión. Sí, por lo que nosotros podemos percibir, pues esta vivienda está construida de paredes, de madera, techo de zinc, minifaldas de zinc. La desgracia ocurrió al amanecer de este lunes en el barrio Las Piedras de la ciudad de Rivas. Oscar Hernández, Crónica TN8.